Bueno, como dices, con esos condicionantes que tiene ya te obliga a prepararlo de una manera clara, o sea, no hay mucha especulación que valga, es lo bueno que tiene, lo malo evidentemente que entramos con desventaja, pero lo bueno es que la idea es clara, no nos queda otra que ir a por el partido desde el primer momento porque solo se van a jugar 45 minutos, entonces bueno, en ese sentido la idea está clara y luego, bueno, respecto al mazazo del otro día, pues sí, ya lo que hay, hay que asumirlo, hay que pasar página y afrontar este partido con garantías. Bueno, yo creo que ya todas, como hemos dicho, todos los partidos son cruciales para nosotros, pero bueno, tampoco podemos enfrentar el partido como el último, porque si no seguramente tomaremos más las decisiones, todos sabemos, como comentamos el otro día, la situación en la que estamos, que es una situación en límite y bueno, hay que preparar cada día y cada partido de la mejor manera posible para competir, como hicimos el otro día, la pena que no, bueno, pues que no pudimos sacarle el rédito. A ver, físico, sí, las dos cosas sí, tanto físico como anímico, sobre todo porque te vas a enfrentar a 45 minutos, yo creo que si hablásemos de 90 minutos, creo que a partir del minuto 60, jugadores que igual tuvieron tanta exigencia el domingo lo iban a notar. Pero siendo 45 minutos se aguanta en lo físico y en lo anímico, bueno, en lo anímico eso intentamos, ¿no?, recuperarles. Yo creo que a nadie nos escapa la situación, pero tampoco se trata de estar todo el día recordándolos y ya la sabemos. Yo creo que cuanto más podamos limpiar la cabeza, pues en mejores condiciones estaremos, es lo que intentamos. Pues tenemos las bajas de los sancionados que no pueden jugar el partido porque ya estaban sancionados ese día y luego, bueno, pues siguen su proceso los mismos Titi, Vinicius y Gonzalo, ¿vale? Los demás, bueno, estamos todos. Pero Aitor y Sergio, ¿no?, que son dos jugadores que estaban sancionados ese día, pues no pueden jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!